Muchos noticias acerca de los refuerzos de la América para este torneo Aún no hay nada concreto, aún no hay ningún jugador que esté firmado Pero si se quieren enterar de estas y todas las noticias alrededor de la América No se olviden de descargar OneFootball, una aplicación completamente gratuita Disponible en todas las tiendas de aplicaciones Aquí abajo les dejo en la descripción el link para que la descarguen Después de las grandes vacaciones con el campeonato en la mano Con la felicidad que todos tenemos Regresamos a la Azteca en busca del bicampeonato Toca Pachuca, no estuvo tan bien el torneo pasado Se reforzó, pero creo que podemos ganar este partido Y empezar a sumar otros tres puntos como local Saludos a los cremas hoy, vamos a ganar Y aquí se presenta el campeón en casa Pero es nuestro campeón en casa Y es nuestro campeón en casa Vamos a ganar un campeón en casa Todo el campeón en casa Cada día te quiero más, vamos, vamos, así te vamos a ganar. Esa cara está en lo que hay que alentar, yo me sigo a todas partes, a donde vas. Cada día te quiero más, vamos, vamos, así te vamos a ganar. Pues vamos a ver en esta, el servicio que lo gole. ¡Gol, cabrón! ¡No! ¡Ánimo! 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 A ver si levanta el servicio, ya lo hace otra vez. ¡La tijera! ¡Espectacular! ¡Ar剛 par! ¡Oh! ¡A ver si! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Caminando, a medio gas, con la mano en la cintura, y hasta Insaurralde metió gol. Esto es el América en la actualidad, sin refuerzos, hay que esperar a ver si llega alguien, si no llega, pasito a pasito, como en la temporada pasada, vamos a ver qué pasa, fácil. Un saludo para mi amigo Alberto. Un saludo para toda la banda del Cremas hoy, y síganlo que es un canal muy chingón. No importa Pachuca, la perro güey. ¡Gracias! ¡Gracias!